En próximos días se prevé la caída de lluvias para Nebulareo, Tamaulipas, esto debido al ingreso de los fenómenos climatológicos en los océanos, así lo señalan las autoridades de protección civil y bomberos. Esto traerá una ligera disminución en las temperaturas, y es que el mes de septiembre se caracteriza por traer lluvias, a lo cual ahora podría darse las precipitaciones antes de tiempo. El día lunes 21, el martes 22 y miércoles 23 crece la probabilidad de chubascos dispersos en la ciudad, y baja un poco la temperatura, no es ningún frente frío, pero desciendo un poco la temperatura es en donde vamos a sentir nosotros algo de cambio, y de ahí para adelante, pues bueno, los indicativos por antecedentes históricos y situaciones de historia, ya el calor empieza a disminuir poco a poco. Los ciudadanos esperan que las lluvias sí se presenten un poco más en esta temporada, para beneficio de la sequía. Pues bien, porque la lluvia es bendición, bendición de lo alto, verdad, y para el que, pues ya ha habido mucho de que se quejan de la sequía, verdad, y pues es bendición para uno, para todos, para el campo, para la ciudad. Sí, 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 hacía falta que está todo seco, todas las presas, todo muy tranquilo. Ante esto, las autoridades de protección civil continúan con el monitoreo de los fenómenos climatológicos, ya que aún no termina la temporada de huracanes. Y bueno, seguimos monitoreando los sistemas climatológicos, puesto que estamos en la temporada de ciclones, huracanes y tormentas tropicales, en donde vemos las formaciones de las tormentas tropicales en los dos océanos, y vemos que, bueno, hay formaciones, no han entrado, no han llegado a impactar a la República Mexicana, en donde nos favorecería que llegaran por las costas de Veracruz o Tampico, que ya por antecedentes históricos, pues bueno, es donde nos llegan esas colas de agua hacia Nuevo Laredo. Cabe mencionar que es necesaria la lluvia para la región, ya que en los pasados meses hubo poca presencia, lo cual hizo que disminuyera el nivel del río Bravo y las presas internacionales. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra.